Sube conmigo amor americano, besa conmigo las piedras secretas, la pata torrencial de Urbamba hace volar el pleno a su copa amarilla, cueda el vacío del arco de la tierra, la planta petrea la firma madura, sobre el silencio del cartón serrano, en minoscura vida entrelazada. Sube conmigo amor americano, sube conmigo amor americano, Amor, amor hasta la noche abrupta, desde el sonoro pedernal andino, hasta la uroba de rodillas rotas, con temble y con ciego de la nieve. Sube conmigo amor americano, sube conmigo amor americano. Oh, huir el caballo de sonoros hilos Cuando rompes tus ruedos lineares En blanca espuma como herida nieve Cuando duela par a candidatos Sube conmigo, amor, americano Sube conmigo, amor, americano Ando y castiga perfectando el cielo Que idioma traes a la brecha apenas Esa raigada de tu espuma indina Esa raigada de tu espuma indina Sube conmigo, amor, americano Sube conmigo, amor, americano Sube conmigo, amor, americano Sube conmigo, amor, americano Amor Sube conmigo, amor, americano Sube conmigo, amor, americano